Pido permiso señores, aquí voy a presentarme, aquí le traigo el humor, yo soy Capucho González. Y verlo contento a todo eso me pone feliz, lo mejor que puede haber es ver a alguien sonreír, hoy yo quiero regalarle lo mejor del alma mía, y que todos se diviertan y vivan con alegría. Muchas gracias, 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 muy contento de estar aquí con esta nueva grabación, con todo el humor, este humor que no cura pero que nos hace sentir bien. ¿Cómo andaré de bien que me compré un par de zapatos número chico para ver si sufro de algo? El otro día me dice una chica del club de fans, Capuchón a partir de hoy te vamos a decir bombilla, ¿por qué? Porque te llevamos en el mate. Mi señora hasta mañana me dice, no pensás descansar vos, ¿de qué? Toda la noche anduviste por mi mente. Bueno, la verdad que esto me hace sentir como en mi casa, no me dan bolilla. Estaba una ratita sentada en la vereda de su casa, cruza otra ratita y le dice, ¿qué estás haciendo ratita? Solita. Estoy esperando un ratito. Este chico llega a la casa y le dice a la madre, mamá, dice, en la escuela me dice fin de semana. Bueno, domingo, no le hagas caso. Una familia muy pobre. ¿Cómo será de pobre que para fin de año ponían el casé con la grabación de los cuetes del año anterior? El 5 de enero le dice el padre al hijo, ¿qué quiere que le ponga a los reyes los zapatos, mijo? Media suela y taco, no más. El otro chico le dice al padre, papá, todos los días comemos pan del día anterior. Todos los días pan de ayer, pan de ayer. ¿Cuándo vamos a comer pan de hoy? Mañana, hijo. Llega la abuelita a la carnesería y le dice, buenos días, ¿qué me puede dar por 30 centavos de carne? Subo el mostrador y chupo el gancho, no más. Qué pobreza. Me acuerdo que yo era tan pobre. Éramos tan pobres que jugábamos el arroz sin leche. Me acuerdo que estaba tan débil que cada vez que bostezaba perdía el conocimiento. Sabía usar la ropa a medida, a medida que me iban dando. Un amigo mío estaba en la terminal con la cara hinchada. Y le digo, ¿qué tenés, papera? Ah, dice, no tengo papá, vos tenés papera. Sube otro al colectivo con 7 hijos. Compre el boleto, paga con un billete de 100. Y le dice al chofer, ¿no tiene más chico que vos le da de comer? Había otro. Sube al colectivo y se mataba de risa el tipo. El chofer le dice, ¿qué le pasa, señor? ¿De qué se ríe usted? No, dice, ya de que soy humorista. Yo me cuento, cuento y yo nomás me río. Bueno, todos hemos pensado, este está loco. Sigue el coche, al rato se agarraba la panza, se tiraba en el pasillo. Se mataba de risa. Y dice el chofer, ¿y ahora qué le pasa? No, dice, me contaba uno que no lo sabía. Otro llega en el dentista y dice, buenos días. Dice, ¿cuánto me va a cobrar para que me saque la muela? 30 pesos. Eh, ¿tanto? Sí, sí, ¿cuánto tenés vos? Y yo tengo 10. Bueno, pásatelo, voy a aflojar nomás. Otra señora llega con el chiquito en los brazos y dice, doctor, estoy desesperada, doctor. Mi hijo se ha tragado cinco balas. Bueno, dice, no me apunte con el chico, señor. Otro tipo llega en el bar, se sienta, lo llama al mozo y dice, mozo, ¿qué tiene de fresco? La pintura de la silla, señor. Otro tipo lo llama al mozo y dice, mozo, ¿cuánto vale el menú? 15 pesos. ¿Y el postre? No, dice, el postre no le cobro. Bueno, traiga el postre. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una chacarera para que hagamos todos palma y entremos en clima de fiesta. A ver, ¿cómo se porta? Vamos, alegría. Cuando la rana sale a cantar, viene el ratón y lo hace callar. Cuando el ratón sale a cantar, viene el gato y lo hace callar. El gato, ratón, 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 a la rana debajo del agua la hace callar. Esa palvita. Cuando el palo sale a cantar, viene el agua y lo hace callar. Cuando el fuego sale a cantar, viene el agua y lo hace callar. El agua al fuego, el fuego, al palo, el palo, al perro, el perro, al gato, el gato, el ratón, el ratón, a la rana debajo del agua la hace callar. ¡Gracias! ¡Aro, aro, aro! Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un shampoo. Me viene al pelo. Otro más. Para las chicas solteras. De parte de los chicos solteros. Si tu cuerpo fuera cárcel y tus brazos cadenas, ¡qué bonito lugar para cumplir mi condena! ¿Otro más? ¿Otro? Si mi alma fuera pluma y mi corazón tintero, con la sangre de mis venas escribiría, ¡te quiero! González, ¿quién me ha dicho bravo? Dos amigos se encuentran y uno le dice al otro, ¿vos sabés de que se ha ido mi señora? No duermo. ¿Qué la extrañá? No, se llevó la cama. Llega un loco en la casa de otro loco, golpea la puerta y el loco le contesta de adentro, ¡no estoy! Ah, dice, menos mal que no iba a ir. Estaba dando misa el curita. Y en un momento dice que se levanten todas las pecadoras. Se levantan todas las mujeres y una queda sentada. Y dice el cura, las sordas también. Estaba una chiquita llorando en la plaza. Se acerca un policía y le dice, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Por qué llora? Mi papá con mi mamá dice, están discutiendo. ¿Quién es su papá? Por eso están discutiendo. Otro viejito estaba llorando y me acerco y yo le digo, abuelo, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora? Porque me ha pegado mi papá. Sorprendido le digo, ¿cuánto año tiene usted? 112. ¿Y su papá? 144. ¿Y por qué le ha pegado? Porque le he contestado mal a mi abuelo. Se encuentran dos amigas y una le dice a la otra, ¿vos sabés que mi marido tiene el síndrome del pescado? ¿Qué hace? Nada. Estaban dos viejitos, parejita de ancianos. Y le dice el viejito a la viejita, vieja, ¿qué hacemos? ¿Hacemos el amor o tomamos mate? Ah, viejo pícaro, dice, está sabiendo que no hay hierba, ¿no? Un tipo llega al médico y dice, doctor, ¿qué puedo tomar para la tos? Y tome tres purgas. ¿Usted cree que la purga me va a curar la tos? No sé, pero no se va a animar a toser. Tengo un amigo que es tan vago. ¿Cómo será de vago? El otro día llamo a los bomberos para que le apaguen la luz. Pero es más rápido que inmediatamente. El otro día lo encuentro con un televisor en el hombro. Y le digo, ¿qué haces con ese televisor? Acabo de ganarlo en una carrera. ¿Con quién has corrido? Con el dueño del televisor. Qué chango y feliz. Tengo otro amigo que, este le dice, en herradura. ¿Qué? Porque vive pegado al vaso. Le digo, chango, le digo, este, ¿te qué te has enterado que tomas así? No, dice, yo tomo porque el vino me embellece. Estás loco, le digo, ¿cómo te va a embellecer el vino? Sí, cada vez que llego borracho en mi casa me dicen, qué bonito, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, hacemos otra chacarerita. A ver cómo se porta con las palmas. Vamos, no se me lo duerman. Esta chacarera yo la hice. Porque una vez mi mamá me contaba que cuando yo he nacido, era muy fiero. Me traía, le habían dado el alta en la maternidad y me traía en el colectivo ella. Venía sentada ahí y me traía en brazos, llorando mi mamá. A la par se siente un hombre y dice, ¿qué le pasa, señora? ¿Por qué llora? El chofer me ha dicho que nunca ha visto un bebé tan fiero. Ay, dice, ¿cómo puede decirle eso el chofer, señora? Dice, ¿cómo puede ser tan desubicado? Vaya, retelo, vaya, vaya. Trae que yo le voy a tener el chimpancé un ratito. Y ahí dice esta chacarera que dice así. Vamos, las palmitas. Esta alegría, alegría. Cuando yo he nacido, yo era muy fiero. Y todos los chicos me tenían miedo. Era chiquitito, chuequito y negrito. Los grandes decían, qué lindo el monito. Me tenían miedo, papito y mamita. De noche dormían, con la luz prendida. Lloraba en la cuna y nadie me alzaba. Y con una rama me acariciaba. ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro! Dijo un loro y estaba en el suelo. De la punta de aquel cerro viene bajando un chancho. Sale la morcilla y le dice, Yo soy tu sangre, mi viejo. Había un partido de fútbol. Estaban jugando los insectos y los animales. Y los animales, el primer tiempo, ya le habían metido 30 a los insectos. Ya no querían salir a jugar al segundo tiempo. Bueno, lo convence y salen. Y en el segundo tiempo sale el cien pies. A los tres minutos le metió 70 goles. Y todos los otros le dicen, Che, dice, ¿por qué nos entramos en el primer tiempo? No, dice, es que me está batando los botines. Se encuentra la tortuga con el kirkincho. Le dice la tortuga al kirkincho, Che, dice... Bueno, ríes ese señor, se va a reír porque si no... Le dice la tortuga al kirkincho. Che, dice, ¿y tu hermano? ¿Cuál, dice? El otro kirkincho. No, ya se dedicó a la música ese. ¿Desde cuándo? Desde que lo han hecho charango. El otro día voy a visitar a un amigo mío. Y ahí en el fondo de la casa tenía un perrito ahí. Le faltaban las patitas y las manitos. He hecho un pescado, estaba el perro ahí. Y digo, ¿qué le pasa al perrito? No, dice, ha nacido así, sin patitas y sin manitos. Y digo, ¿cómo se llama? No, si no le he puesto nombres. ¿Para qué le voy a poner cuando lo llame no va a venir? Estaban tres santiagueños pescando. Uno se queda dormido, se cae dentro del agua y se estaba ahogando el santiagueño. El otro lo mira y le dice, llora, hermano, llora. El otro le dice, ¿para qué le dicen que llore? Es que llorando uno se desahoga. Llega un tipo en la carnicería. Y dice, ¿cuánto vale la cabeza de chivo? ¿Qué cabeza de chivo? Dice, la que está colgada ahí. No, dice, es el espejo. Dos tipos iban en el ascensor. Y de pronto uno empieza a oler. Y dice, mmm, dice, qué olor a gas. El otro se hace al tonto y dice, ¿Será el encendedor que lo ha estragado? El chico curioso le pregunta a la madre. Le dice, mamá dice, Si Dios, si la cigüeña trae a los niños, Dios nos da de comer. Los reyes nos traen juguetes. ¿Me podés decir, para qué sirve papá? Esa es la pregunta de los chicos. Hay otro chico que le pregunta a la madre, mamá. ¿Y el abuelito? No, mi hijo dice, el abuelito se ha caído del décimo piso. Ahora el abuelito está en el cielo. Ah, qué rebote, ¿no? Cuando uno se está por poner de novio, habla el hombre y escucha a la mujer. Cuando ya están de novio, habla la mujer y escucha el hombre. Cuando se casan, hablan los dos y escucha a los vecinos. Dice que el hombre ha descubierto la palabra y ha inventado la conversación. La mujer ha descubierto la conversación y ha inventado el chisme. Conozco a una señora que es tan chismosa. ¿Cómo será de chismosa? Si ha ido de vacaciones y lo único que ha venido bronceada es la lengua. Y son cosas. Dos médicos cirujanos estaban conversando y uno le dice al otro, a este paciente dice, hay que operarlo urgente. ¿Qué tiene? Mucha guita. Ahí va el viejito con la viejita y bien, cobró la jubilación. Iban por medio de un cerco para cortar el camino y de medio de los yuyos sale un asaltante con un cuchillo y la encara a la viejita y le dice, ¿la plata o la de Goyo? La viejita lo mira al viejita y dice, Goyo, dale la plata al chismosa. El novio dice que llega a pedirle a la novia y lo encara de frente mar al padre. Buenas noches, señor. Dice, vengo a pedirle la mano de su hija para casarme. Como no, joven, dice, y dígame, ¿en qué trabaja usted? Mire, dice, yo soy un empresario muy importante. Vendo autos, camiones, camionetas, cero kilómetros. Ah, dice, qué bien, dice, y dígame, ¿usted tiene algún vicio? No, dice, no fumo, no juego, no tomo, no tranocho. Vamos, dice, pero algún vicio debe tener. Sí, dice, soy bien mentiroso. Esa señora que llega al psicólogo y dice, doctor, mi marido cree que es una lamparita. Dice, ¿cuál es el problema? La boleta de la luz. Este tema dice así, de esta manera. ¡Meta las palmitas! Soy el recordado, yo les voy a contar, yo saco fiao, después no quiero pagar, pues si usted no debe, nadie lo va a recordar. Me han cortado la luz, pa' que voy a renegar, total por la noche igual me voy a colgar, me han cortado la luz, el agua también el gas. yo no tengo apuro, ni por trabajar, total fin de mes yo voy a cobrar el plan, aunque sea poquito me va a alcanzar pa' chupar. doy el recordado, pa' que voy a negar, yo saco fiao, me hago el tonto pa' pagar, y ahí nomás me escondo cuando me van a cobrar. Llega un cobrador en la casa, golpea las manos, sale el chico, le dice el cobrador, ¿está tu papá? No, dice, no está mi papá, y tu mamá, también se ha escondido. Tengo un amigo que le dicen, el pan fresco, cuando le van a cobrar, sale la señora y dice, recién ha salido. Tengo dos viejitas amigas que son muy fanáticas, el otro día, era para el 24 de diciembre, estaban desayunando, son medio sordas las viejitas, estaban tomando café con leche, y una le dice a la otra, esta leche no está buena, y dice la otra, y mañana navidad. El marido le dice a la señora, si me tuviera que casar con vos de vuelta, me casaría cerrando los ojos. Gracias, le dice, sí, porque si lo abro no me caso nada. Tengo otro amigo que para donde sale, la lleva la señora, por no darle beso de despedida. Me acuerdo que yo tenía una novia que era tan fiera, ¿cómo será de fiera que los mosquitos le prendían espiral para que no se acerque? Tiene un hermano también que es más fiero que trompeza descalzo. ¿Cómo será de fiero? Se levanta temprano y desparrama la basura por todo el barrio para que le digan, qué bonito, y es bien peticito. ¿Cómo será de peticito? No sabe si le duele la cabeza o el callo. Es tan chiquito que no le cabe la menor duda. Dos amigos se encuentran y uno le dice al otro, vos sabés que forma un coro de gallina. ¿Cómo se llama el coro? Coro, coro, co, co. Otro dos amigos se encuentran y uno le dice al otro, ¿a vos te ando buscando? Bonito, buscame y yo te voy a esperar aquí. Ese chico llega a la casa y le dice al padre, papá, dice en la escuela, me han pegado una paliza, te vengaste hijo, y si no me vengo me matan. La maestra le dice al niño, Juancito, a ver Juancito, dice, ¿qué es la patria para vos? Es mi madre, señorita. Y vos, Carlito, ¿qué es la patria para vos? Es mi tía. ¿Cómo va a ser tu tía? Sí, dice, porque la madre de Juancito es hermana de mi mamá. No sabía nada de los chicos. Y yo tenía unos compañeros que eran de mentiroso. Una vez teníamos prueba. No ha ido nadie a clase. Al otro día vienen y le dice la maestra, a ver niño, Figueroa dice, ¿por qué no vino usted ayer a la escuela? No, señorita, dice, porque yo vivo en el campo y ha llovido mucho y yo me vine en el caballo. El caballo se me lo ha empantanado en la mitad del camino y se me lo ha muerto. Me tuve que volver, señorita. Y vos, Gutiérrez, ¿por qué no has venido? Yo también, señorita, ven en el caballo mío y a la parte del caballo de mi compañero se me lo ha empantan en el caballo mío y también se me lo ha muerto, señorita. Y vos, este, Gambarte dice, ¿por qué no has venido a la escuela? Yo también, señorita, ven en el caballo mío y yo estaba con sus dos caballos muertos ahí. Se ha asustado mi caballo y le agarro un infarto. Se me lo ha muerto el caballo y le dice, tuve que volver, señorita. Dice, y vos, Almaraz, dice, no me va a decir que se te ha muerto el caballo porque tu papá te trae en el auto. Sí, señorita, pero como había muchos caballos muertos en el camino no hemos podido cruzar. Me acuerdo que yo no sabía nada en la escuela también. Y terminó segundo grado porque ese año me llevó a la colimba. No sabía nada. Me dice, soldado González, firme. Si no sé, le digo, firme con los pies. Si no sé, firme con las manos, menos con los pies. Y yo ya estaba de novio y le mando una carta para mi novia y le pongo la carta querida cuando reciba la carta del regimiento guardarla por mucho tiempo con cebala mientras yo viva ya que la patria me priva de verte a cada momento. Era muy fiera la chica. Era vidente ella. Tenía dos dientes nomás. ¿Cómo será de fiera una vez se encontró con el perro familiar y le dice el perro toma la cadena y te espanta bollo que descansa? Bueno, nos vamos despidiendo entonces. ¿No dices falta? Seguimos. Iba la otra vez viajando en el colectivo y se sienta a la par a mí un viejito y me dice, ¿qué le molesta el humo joven? No, le digo, bueno, deme un cigarrillo. Andaba un tipo pidiendo con las dos manos. Se encuentra con la señora y dice, todos los mendigos que yo conozco piden con una mano y usted anda pidiendo con las dos. Es que últimamente me va tan bien que he abierto una sucursal. Una señora llega temprano en una casa golpea las manos sale un hombre dice la señora ¿la familia Silva? No, la familia duerme señora. Suena el teléfono en la policía con el señor comisario sí, él habla mire, necesito que me mande 20 efectivos con armas de grueso calibre para matar a un gato que está en la ventana. Señor, dice la policía es para algo más serio. Yo no le puedo mandar 20 efectivos para matar a un gato que está en la ventana. ¿Quién habla de ahí? El loro. Bueno, vamos a cantar este este tema que dice así de esta manera. A ver, las palmitas. ¡Vamos! ¡Vamos! El picaro de gallo de gallo de mi vecina Al otro lado del río va mi gallina Al otro lado del río va mi gallina con 25 pollos y el gallo La gallina se echa La gallina se echa y el gallo sube La gallina se echa y el gallo sube la pilla del cogote y listo el pollo ¿Por qué las gallinas quieren tanto a los pollitos? Porque le costó un huevo Llega un boliviano a Argentina y se sorprende a ver tanta iluminación y le dice al argentino ¡Eh, compadrito! ¡Qué linda luz! Había tenido usted de aquí ¡Pues! ¿De dónde saca tanta luz? Y le dice el argentino ¡De la planta eléctrica! ¡Ah! Dice ¡Ahorita me va a dar un gajito para llevar! Un japonés llega a una casa donde venden artículos de pesca y dice ¡Buenos días, cheñol! ¡Buenos días! ¡Vendeme una calle y un anchuelo! ¿Qué va a pescar sábalo? ¡No, lo mingo! Le habían llevado detenido un salteño un tucumano y un santiagueño Le dice el comisario al salteño ¿Cómo te llamas vos? Armando Casals ¿En qué trabajás? Armando Rancho Y le preguntan al tucumano Y vos dice ¿Cómo te llamás? Armando Mesals ¿En qué trabajás? Armando Silla Y le preguntan al santiagueño Y vos dice ¿Cómo te llamás? José Tobía Dice ¿En qué trabajás? Tobía no sé Había un santiagueño que de mascota tenía un chivo y le habían dado vacaciones bueno quería viajar a otras provincias se va a la terminal con el chivo compra el boleto y le dice el inspector dice señor va a tener que disculpar pero en esta empresa no se permite viajar con chivo con perro con gato puede viajar menos con chivo ah dice disculpe se va a la casa lo pela bien al chivo y vuelve señor dice ¿Otra vez usted con ese chivo? No dice este no es chivo este es un perro pilas ¿Cómo va a ser perro pilas? Dice ¿Y los cuernos? Ah no sé la vida privada del perro yo no me meto había una señora que tenía seis hijos y los seis tenían el mismo nombre Carlos se llamaban los chicos le pregunto a una amiga che dice ¿Por qué le has puesto el mismo nombre a los chicos? Porque es más práctico por ejemplo yo le digo Carlos venía a desayunar y vienen todos Carlos anda a la escuela y van todos ¿Cómo hace cuando querés llamarlo así individual? por el apellido había otro hombre que había ido a hacer unos trámites y bueno le preguntan dice este el estado civil dice soy viudo dice hijos y dice tengo doce hijas doce hijas mujeres ah dice escúcheme señor ¿Y usted le da de comer a las doce? No dice a veces comemos la una y media bueno nos vamos a despedir muchísimas gracias por el buen sentido del humor gracias por las palmas por la risa bueno voy a despedirme con este tema que dice así de esta manera a ver las palmas a todos me gusta que se diviertan me gusta contento verlos me gusta cuando me gritan te queremos capuchón te queremos me gusta tocar guitarra me gusta cantar canción ando levantando reyes radio y televisión ay 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 amor ay mi morena de mi corazón ay 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 amor ay mi morena de mi corazón de mi corazón